La única huarachada del mundo, Celia Cruz. El tema que viene a continuación es un tema inédito. Se llama mi salsa para los rumberos. Espero que ustedes lo reciban con el mismo cariño que nosotros recibimos su música, sus artistas en nuestra Colombia. Esto dice así. ¡Ságanlo a bailar, que ya no baila solo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!